Lo que aquí se ve es propaganda política, con nombre y rostro de una persona que aspira a un cargo público, y considerando que el proceso electoral inicia en septiembre de 2023, esto es ilegal, es un acto anticipado. Sin embargo, seguidores y seguidoras de Marcelo Ebrard en Chiapas arrancaron un brigadeo para posicionar su nombre como parte de una supuesta campaña interna de Morena para que sea candidato, bajo un nombre distinto, Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación. El día de hoy inicia esta situación de una, se podría decir, campaña interna de Morena para una encuesta que será más o menos aproximadamente en unos 60 días. Vemos que le están dando publicidad a la ciudadanía de manera generalizada y no precisamente a aquellos que son seguidores de Morena. ¿Eso no es campaña anticipada lo que se está realizando? No, no es una campaña anticipada, es una encuesta interna, se podría hacer una campaña interna de Morena. Lógicamente nosotros damos un poquito de publicidad, de proyectos a toda la ciudadanía que esté interesada en participar en el proyecto de nación que trae nuestro amigo el carnalo Marcelo. En la esquina del Congreso, en pleno centro de Tuxtla, pegaban calcas, regalaban volantes, realizaban promoción ilegal, violando el artículo 134 constitucional que impide la difusión de imágenes, rostro, leyendas, para defender su actuar. Aseguraron que lo que se hacía era promover el libro de Marcelo Ebrard. Estamos dando a conocer, dentro de todas las cosas de esta acción que tomamos, damos a conocer lo que es el resumen de su libro, el camino de México. Pero vemos promoción, vemos propaganda. Sí, vemos propaganda, pero es la misma que sacan en el libro. Es decir, ahí hay unas con Marcelo sí, pero no quiere decir absolutamente nada. ¿Conoce lo que dice el artículo 134 constitucional? No, no precisamente, no. Y sin embargo, no había libros de Marcelo Ebrard, y a pesar de la evidente propaganda impresa que se distribuía a la ciudadanía, rechazaban que estuvieran actuando en contra de la ley, alegando que él no estaba presente. Pero este es un movimiento ciudadano, un movimiento de ciudadanos que queremos crear empatía con el canal Marcelo. Pero saben que están cayendo entonces en actos anticipados de campaña, de promoción hacia él, no precisamente que él le esté haciendo. Precisamente, precisamente no es caer en actos anticipados de campaña. Nada más damos a conocer, hidratamos a la gente, damos a conocer su libro, lo que dice su libro, su trayectoria como funcionario público. El público tiene que conocer quién es como funcionario público. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.